A través de los años, el mercado de las móviles ha ido invadiendo todo el planeta. Pasando a ser así Venezuela, el país con más minitecas en el mundo. Siendo catalogadas por muchos como malos, los peores y hasta fatales espectáculos, que solo tú los podrás diferenciar. Obteniendo como resultado Perfeccionar sus ideas Presentando a todos los públicos retos y evoluciones que día a día, entre ellas mismas, impresionarán por su estilo y tamaño. Llevando una nueva forma de diversión a cada generación. Hoy, al inicio del siglo XXI, estamos en plena competencia, retándonos a nosotros mismos, llevándote lo mejor de lo mejor en cada rincón del territorio nacional. Comercial Failán El templo de las móviles Audio concept El sonido profesional En el Zulia TR Music Iluminaciones PowerLive La perfección total en Barquisimeto ¿Y quién les habla? El 8456 WM Valdemaro Martínez Nos complacemos en presentarles La música y las mezclas de DJ Tribal La música y las más El 4456 WM El 4458 WM El 5456 WM El�ficiental El 3456 WM La música y las mezclas de DJ Tribal Los 4456 M con T5 El 5456 WM El 3456 WM El 4457 WM El 5456 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 WM ¡Suscríbete al canal! 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 I like to bounce, I like to motor I like to bounce, I like to motor I like to bounce, I like to motor TR Music, tu empresa musical Y quien les habla, el 8406 WM Valdemar Martínez, presentamos a DJ Dribble Gracias por ver el video. 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 Watch. ¡Shh! Hola amigos. Les habla el 8456 WPM. Valdemaro Martínez y tengo el orgullo de presentarles a... DJ Tribal. Mueve el ojo. 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 Mueve. Mueve el ojo. Llévalo, muédemela Llévalo, muédemela Llévalo, muédemela Siente y disfruta de la música de todo un profesional DJ Llévalo Llévalo, muédemela 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 Audioterapia en directo con DJ DRIVAL 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 ¡Suscríbete! 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 No me toques la gaita ¡No me toques la gaita! ¡No me toques la gaita! ¡No me toques la gaita! DJ DRIVAL La música que sacudió al mundo De los minisequeros Estructor a toda velocidad Listo para disparar Atención Descansable DJ DRIVAL Desintegrando a los coleguitas DRIVAL 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 Gracias.